El señor Cabez Copongo va justamente a explotar el morbo de dos figuras que se encuentran públicamente después de una pelea y va a sacar el centro de las polémicas de Raquel Argandoña, quien irá reduciendo su rol hasta llegar a lo que realmente le corresponde en televisión actualmente, que es la nada. A mí me parece que todo se... Bien, abuela, la polla yo. Quiero decirles que esa es la verdad, o sea, es un personaje chentero que está superado en la historia. A mí me parece que esta decisión televisiva pone las cosas en su lugar. ¿Abuela? Una excelente conductora que tiene todos los méritos para ocupar ese lugar, con un excelente conductor que puede resultar sobre 12 puntos de rating cada mañana. Abuela, pero a mí me cae una duda, porque a mí personalmente me gusta mucho también Karen Doggenbailer. Entonces, en ese sentido, ¿podría ser un trío de animadores? Pero es que hay un detalle, y nosotros acá lo hemos conversado muchas veces, Karen Doggenbailer nunca se ha sentido cómoda en el matinal. Ella no quería regresar al... Bueno, estamos hablando de cuando se encienden las pantallas... ¿Pero, guapito, por qué dicen que nadie se va a sentir como cómodo en el matinal? ¿Por qué? No, pero si lo estoy diciendo... Dicen que todos se sienten incómodos, que a nadie le gusta el matinal, que a nadie le gusta el matinal. Tan, se lo estoy diciendo todos. Estoy hablando de Karen Doggenbailer. Oye, pero si es lo único que he escuchado, que Karen Doggenbailer, o como se llame, no le gusta. No le gusta. Que la conserva tampoco le gusta. Oye, a nadie le gusta, guapito. Pero ¿puedo terminar o no? Uy, termino guapito. ¿Puedo terminar? Tengo entendido que Karen Doggenbailer nunca estuvo cómoda en el matinal, y ella de verdad está muy feliz con esta decisión. Ella ya le avisó a mitad de año a su equipo matinal que no continuaba el 2013. Por lo tanto, no es un problema, no es Claudia conserva para ella una piedra en el zapato en este momento. De verdad, Karen Doggenbailer yo siento que es la más cómoda y la más feliz con la llegada de Claudia. Ahora, hay que pensar que la industria es un negocio, por lo tanto, el señor Polman es muy inteligente con su gente de marketing, porque por un lado pone en el matinal bienvenido a Martín Cárcamo y a Tonka Tomisic, rostros de marca comercial, y por otro lado a Viñuela y a Claudia conserva, que también son rostros de distintas tiendas comerciales, pero del mismo señor Polman. Abuelo, usted quería terminar y profundizar en su análisis. Sí, a mí me parece que merece también una pequeña reflexión eso de que estaban ustedes y eran jodidos para trabajar o no el pollo de la Claudia. Valdía y conserva. A mí me parece que todos los talentos, todos los talentos son jodidos para trabajar. Que esta es una pega áspera. Ah, cómo yo no, abuelita. Tú eres muy jodida también. No somos jodidos. No somos jodidos. Hay oportunidades en las que eso trasciende públicamente o que el personaje tiene esas características también. Y otras en que son más cínicos y lo disimulan. Pero yo diría que es casi consustancial al talento que le decido ser jodido. Y a veces se interpreta ser jodido. Otros que no están ni ahí con pelear, abuela. Bueno, no sé. No me llamen nunca al matinal porque yo sí que soy jodida para trabajar. Él te va a llamar. Así que a mí no me llamen nunca al matinal. Ahora, aquí ya, perdón. Es el único programa que a mí me aguanta. Es independientemente de la pelea que Claudia tuvo con este canal en el que estamos hablando y ese es el contexto. Perdón, abuela. Ustedes consideran... Yo lo que les preguntaría a ustedes, analistas de televisión, es independientemente de los últimos acontecimientos públicos de Claudia Conserva, ¿ustedes consideran que es un rostro comparable con Tonka Tomisich? No, jamás. No, Tonka, el punto. ¿O no? No. ¿Y si la consideran comparable con Karen Duggan Bailer o no? Sí, sí. Pero es que yo encuentro que a mí de verdad me sorprende esta decisión finalmente de que haya llegado a TVN y no haya aceptado la mañana de Megá. Ahora se me arma más el panorama con lo que ustedes cuentan de que Karen podría emigrar definitivamente, no solo para acompañar a su marido en la campaña presidencial. Entonces ahí, claro, puede ser efectivamente que haya decidido llegar al Buenos Días Todos, que es como el top one de los matinales y no hacer una apuesta mucho gusto si es que no tenía ella los recuerdos para hacer un muy buen matinal y no tenía las confianzas para seguir adelante. Aparte que va a estar en el matinal de su gran amigo Felipe Camiro Haga, entonces de alguna manera también hay que leerlo así, independiente de los millones, sabemos que es un negocio esto, pero también, ¿cuál es el matinal más importante de todos los chilenos? Buenos días. Bueno, señor Cabez.